Motorola, Huawei y claro fueron noticia en Colombia. Motorola porque lanzó tres nuevos teléfonos aquí en el mercado local. Huawei porque puso en las vitrinas del país dos nuevos relojes. Y claro porque anunció el ranking de las aplicaciones más consumidas por sus usuarios durante toda la cuarentena. En este capítulo de Cuestión Digital les vamos a dar todos los detalles. Aquí vamos. Comencemos con Motorola. Lanzó aquí en el mercado local el Moto E Plus, el Moto G Play y el Moto G Plus. Traen algunos cambios en diseño, algunos cambios en las cámaras de fotografía y en algunos de sus servicios. Aquí les contamos detalles. El Moto E Plus trae doble cámara de 48 megapíxeles, la cámara principal visión nocturna, procesador Qualcomm Snapdragon 460, que dice Motorola hace más veloz el teléfono en un 50%. Pantalla Max Vision HD Plus de 6.5 pulgadas, ofreciendo una buena talla para el consumo de video y juegos. El Moto G Play, triple cámara, la principal de 48 megapíxeles, batería de 5000 miliamperios, una cámara Macro Vision, procesador Qualcomm Snapdragon 662, pantalla Max Vision HD Plus de 6.5 pulgadas y también 64 gigas de capacidad de almacenamiento interno. Sobre el Moto G Plus, que es la joya de estos tres, sabemos que tiene una cámara principal de 64 megapíxeles, con tecnología Quad Pixel y Night Vision, un lente gran angular, rendimiento un 57% más rápido y un 20% más eficiente en temas de energía gracias al procesador, que es un Qualcomm Snapdragon 730G. Pantalla Max Vision Full HD Plus de 6.8 pulgadas, unas 128 gigas de memoria interna expandible hasta 512 con tarjeta microSD y su batería es de 5000 miliamperios. Huawei nos mostró dos nuevos relojes, uno fue el Watch GT 2 Pro y el otro fue el Watch Fit. Los dos traen esa maravillosa característica que ha desarrollado esa marca y es una batería de larga duración. Aquí van los detalles. Con más de 100 modos de ejercicio y una batería que dura algo más de 8 días, el Watch GT 2 Pro trae un diseño exterior que se acerca más a los relojes de lujo, con cristal de zafiro, cuerpo de titanio y la parte trasera en cerámica. Este equipo, dice el fabricante, viene con una lectura de frecuencia cardíaca más precisa. Permite el seguimiento de nuevas prácticas deportivas como esquiar, esquiar en cross country, snowboarding y golf. Y sobre el Watch Fit, este se está llevando muchas miradas con un diseño distinto con un foco deportivo empezando por el pulso. Pantalla rectangular con los bordes redondos, bastante similar a la propuesta de Apple, pero en este caso el Fit es más alargado. Pantalla AMOLED de 1.64 pulgadas, monitoreo en tiempo real las 24 horas, logra detectar cambios en la saturación de oxígeno en la sangre, estrés y sueño. Viene con 44 rutinas de ejercicio, pero 96 distintos modos de deporte. Una buena oferta de gráficos que se ve muy bien en esta gran pantalla. 10 días de duración de batería y con 5 minutos de carga rápida para tener eso, un día de batería. Bueno, y sobre las aplicaciones más usadas durante toda la cuarentena, esto fue lo que nos contó Claro, la compañía de telecomunicaciones más grande del país. Las aplicaciones más usadas en equipos móviles, es decir, teléfonos celulares y tabletas, fueron Facebook, WhatsApp, YouTube, Google, Instagram, TikTok, Skype, Netflix, iCloud y Zoom. Tan solo Facebook y WhatsApp sumaron el 43.4%. Y por el lado de las conexiones fijas, es decir, aquellas que están en las casas, fueron Netflix, YouTube, Facebook Video, Instagram, navegación web segura HTTPS, Sony PlayStation Store, Google Play y Zoom. Las dos primeras, Netflix y YouTube, sumaron 34.3%. Teléfonos, relojes y aplicaciones más usadas. La información de la que hablamos en el capítulo de Cuestión Digital, el espacio de El Espectador dedicado al conocimiento de la tecnología. Recuerden que si tienen dudas o preguntas o nos quieren hacer algún tipo de comentario sobre este o los otros videos ya publicados, nos pueden escribir al correo electrónico evoorkes arroba el espectador punto com o nos pueden dejar sus comentarios acá. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!